hola qué tal lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores ya si es verdad que se le acabó el relajo a los haitianos hay mi madre noticia de último minuto tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las declaraciones que te traigo a continuación así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles de de mismo no se ponen de acuerdo porque la diápora óyeme bien la diápora pudiente de haití a donde invierte su dinero no en haití el dominicano invierte su dinero aquí pero la diápora de ustedes invierten aquí no hay en su país invierten en francia invierte en muchísimos países menos en su país por eso que yo digo que cada vez que yo entre un like y veo que ustedes acaban con república dominicana que a ti a ti te dio indignación cuando yo dije que haití no tiene historia imagínate cómo no da el dominicano cuando ustedes dicen lo mismo entonces chicos ustedes si pueden ir a los organismos internacionales y pararse como nosotros lo hemos hecho y decir no francia me hizo esto estados unidos y soy un poco canada hizo esto pero no hacia república dominicana nosotros no tenemos no le debemos a ustedes chicos nosotros lo que estamos mira mira cuando una persona dijo chico que aquí no le dan escuela no le dan trabajo no le dan hospitales chicos ven vengan a los canales de aquí voy a explicar porque tiene una maldad oye canales porque los hospitales chicos porque los hospitales y escuelas chico y dar hospital no es un enfrente de empujo economía pero la mujer está casada no tiene porque dominicana está cagando muchachos dañando el país cagando muchachos nos vamos a dejar de comprar las cosas república dominicana escúchame escúchame mientras tu mujer están cagando muchachos quieren que no creo para lo que hagan el cagado aquí 11 por cada seis meses porque la tiana para en casa y meses porque otros se preocupan por darle dignidad a sus mujeres que paran en su país estamos hablando no estamos no estamos ofendiendo de gracoso no tú estás ofendiendo de manera inteligente escúchame 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 pero para que tú te crees inteligente tu eres medianamente inteligente tú estás ofendiendo con un discursito disfrazado oíste pero yo te pregunto a ti si ustedes quieren arreglar a su país no es con canales que te lo van a arreglar construyan hospitales construyan escuelas oye oye me escucha me levanten el palacio nacional que tenga el suelo todavía esa es la cara de haití el palacio está en el suelo todavía brajo se te va a hacer una consulta si el país no tiene el recurso para mantener para comprar medicamento todo eso como va a mantener el 10 mil hospitales pero tiene dinero para el canal en una inversión seguro para destruir las escuelas de esos 10 canal más en el río masacre están haciendo al canal de ustedes sacándoles todos los materiales y el canal se va y el río masacre inmediatamente va a sufrir porque ustedes están sacando camiones y camiones de arena el canal ya está dando fruto hay mucho arroz no está dando fruto chico no está dando fruto si está dando fruto chico te digo por qué no está dando fruto chico te digo por qué no está dando fruto porque están sacándoles demasiado materiales demasiado material y ustedes mismos van a dañar el canal no 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 lo que hizo igual con el que de su cuadrado hoy bien bien que es una guerra con nosotros vamos vamos a hacer algo vamos el chico viviendo allá elisa buen día saludo buenos días me escuchan perfectamente adelante mira Yo le quiero contestar al chico este que está ahí hablando. Tú tienes que aconsejar a los paisanos tuyos que están aquí en los Estados Unidos trabajando, que además trabajan para meter dinero al banco, que se pongan a construir su país y no querer echarle la culpa de todos los integrantes de la República Dominicana que ha hecho bastante por ustedes. El canal nosotros lo que le hacemos, lo cooperamos con Dilores nosotros. Pero ustedes echaron un canal y que están... Hay muchos granjeros que están... Exactamente, pero ya ustedes estaban jodiendo tanto con el canal. ¿Qué están haciendo en el canal? Porque están todos emigrando para Santo Domingo. Están todos cogiendo para allá. Y sus mujeres cagando mucho. No entiendo para qué querían canal, para qué. Si están emigrando para allá, viven diciendo que los dominicanos son malos, que son estos y están allá metidos. Si tuvieran vergüenza con tantas veces que han querido invadir allá. Y aún así los dominicanos lo aceptan y dicen que nosotros somos maloagradecidos. Váyanse todos para su país. Los dominicanos no van a Haití a joderlo a ustedes, para nada. Ustedes ahora que Haití ha pasado muchas cosas, pero no buscan la forma. Yo he hablado con Haitianos en algunos links, en likes, y le han preguntado que por qué no ponen negocio para allá. Los mismos haitianos no quieren. Tienen un malacentro ustedes mismos. Por eso nunca van a progresar, lamentablemente. Son muy aprechazados por eso. Adelante, Paola. Paola, venúteate, Paola. Estoy aquí, Grajoso, ya. Adelante. Grajoso, yo quiero hacerte una pregunta. Mira, ya yo me estoy disciplinando, hablando, porque yo le hablo de una forma a ellos que yo no tengo mucha compasión. Yo te voy a hacer una pregunta, Grajoso. ¿Cuál Haitiano, en el tiempo que tú tienes haciéndola, ha venido hablando de propuestas de cómo ellos van a organizar su país y arreglar su país? Ninguno, nunca me ha dicho de soluciones para ti. Siempre hablando en contra de la República Dominicana y nada más. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. No, 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 antes de hacerle la pregunta a Veloz, le voy a decir a todos los haitianos que están aquí, que tenemos ciento y pico de personas, que yo me siento agradecida por una parte del haitiano. La verdad se lo digo de corazón. ¿Ustedes saben por qué yo me siento agradecida? Porque el haitiano hoy en día fue que me abrió los ojos, porque esa inteligencia que ellos tienen es para hundirse yo mismo, porque si el haitiano no nos había abierto los ojos, nosotros hubiéramos estado durmiendo todavía. ¿Ustedes saben? Mira, Veloz, tengo para decirte, mi amor, que tú dijiste ahorita que tenemos que bajarle a la forma como nosotros hablamos. ¿Cómo tú puedes ver que tú construyas una casa y que el vecino venga a sacarte de lo tuyo a donde tú construiste esa casa? Eso hacen tus paisanos a diario en las redes, que dicen que esta isla le pertenece y que ellos vienen a pelear por esta tierra. Y si hoy en día el dominicano está actuando de la forma que está actuando con ellos, fue porque ellos no abrieron los ojos y ellos no tienen buena intención con nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, otra cosa, ¿tú crees que se puede ver bien de que tú en tu propio país tienes que levantarte a las 5 de la mañana para tú coger un turno en un hospital y cuando vas al hospital a las 5 de la mañana no hay un turno para ti porque hay 50 de ellos alante de ti? Pero oye, ¿cómo tú lo ves? Oye, como él dice, que hacer escuelas no es prioridad y que hacer hospitales no es prioridad en Haití. Y sus niños andan dando pena aquí en República Dominicana y sus mujeres cagando muchachos dando pena también porque no tienen dignidad, no tienen dignidad ni vergüenza. Entonces, yo quiero decirle a todos los dominicanos que estamos aquí que ya nosotros tenemos los ojos más abiertos que los haitianos no se pueden imaginar. Nosotros vamos a luchar por nuestra patria y nosotros vamos a morir peleando porque nosotros somos guerreros. Y otra cosa que le voy a decir a ustedes, el haitiano no está interesado en que su país se arregle. El haitiano, los que ande por el mundo, que si llega a Estados Unidos es americano y si llega a Dominicano es dominicano y si llega a Chile es chileno porque hasta su raza la niegan. Ese es el problema que ustedes tienen, que hasta su raza ustedes la niegan. No tienen dignidad. Y no me diga que no es así porque es la verdad. Miren, yo he podido notar algo, Grajoso. Una mujer puede ir a Estados Unidos, una mujer dominicana puede dar a luz un hijo en Estados Unidos. Inmediatamente viene a ese hijo en Estados Unidos a luz. Ella viene y trae a su hijo a conocer su tierra, República Dominicana, pero las haitianas que viven aquí no se motivan a llevar a sus hijos a Haití para que colocan sus familias en su tierra. Tú le escuchas, tú le escuchas a Haitiano, tú le dices, ¿qué edad tú tienes? 35 años. ¿Dónde tú naciste? En Santo Domingo. ¿Cuántas veces tú has ido a Haití? Yo nunca he ido a Haití. Grajoso, yo tengo para decirte a ti que yo he escuchado a Rayano y que han dicho que no conocen Haití, nunca han ido a Haití. ¿Sabes? Porque no le interesa. No, porque los únicos que no hemos olvidado de la historia hemos sido nosotros, pero ellos tienen su historia pendiente porque ellos saben a los que vienen aquí. Ya lo sabes. Adelante, Salvador. ¿Dónde te quieren que vayame, tío? Salvador. Ya lo sabes. Déjame contestarle, déjame contestarle a Ana, que lo tenía muy pendiente. Ana, mire lo que está pasando con los haitianos. Ellos tienen el orgullo del yu sanguíneo. ¿Me entiendes? Donde quiera que nacen y que son haitianos. Pero entonces, los gobiernos dentro de Haití viven el yu solí. Oiga bien, ¿eh? Esto para mí, esto para mí, esto para mí, no hay Estado. Lo que el Estado produce para el grupito que gobierna. Cuando salen del gobierno ese grupo, se van a Estados Unidos, se van a Francia a hacer proyectos de empresas. Muchos vienen hasta Dominicana. O sea, que no invierten. Se llevan lo que se consiguió en la gestión y no invierten un peso en Haití. ¿Me entiendes? Otra cosa le voy a decir. Yo soy constructor. Por consilencia, ahí en el almirante me tocó construir a una persona. Yo no sabía que era haitiana. Estaba en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que yo estoy construyendo. ¿Tú sabes lo que vino ese hombre y me dijo a mí? Ese haitiano. Que él no quería que yo ponga medio haitiano a trabajarle en su casa. Óigame. Óigame. Usted sabrá si es serio lo que están pensando. Usted sabrá si es serio, si tiene compañerismo. Para lo único que Haití tiene compañerismo, Ana, es para manipular el mundo en contra de República Dominicana. Manipulación que, como le dije, Orista, han dejado ver la nalga dondequiera que han entrado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya los países, todos, están que sienten lástima de nosotros con la invasión que tenemos haitiana. Porque dondequiera que ellos han ido, han dejado la nalga afuera. Han dejado ver su conducta. Han dejado ver su identidad. Sin Dios, sin gracia. ¿Me entiende? Entonces, gracias que salimos de eso. Ya nosotros podemos actuar. Porque nosotros estábamos en el foro, en el foro del mundo con el descrédito que tenían ellos con este país. Gracias a Dios, se acabó esa manipulación. Y como le digo, ellos van a buscar otra para comenzar a manipular por otro lado. ¿Me entiende? Como esa de la no independencia de nosotros. Como esa de que la isla no pertenece. Ahora es. Antes era que éramos xenófobos. Pero toda esa manipulación, todo eso se va a caer. Según se cayó la de xenófobia que ellos tenían en contra de nosotros en el mundo entero. También se van a caer todas las otras. Y ya a las otras no se les da credibilidad. ¿Me entiende? Porque ya se han dejado, han enseñado su maldad dondequiera que han pisado. Han enseñado su mala costumbre. El problema del haitiano, que lo debe de él. Pero lo suyo también, también él entiende que tiene que ser de él. ¿Me entiende ya lo que? Es el problema que estamos viviendo nosotros. Lo debe de él. Pero lo que usted también él entiende que puede agarrarlo y puede poseerlo, lo debe de él. Porque usted tiene que dárselo. Porque eso no es suyo, eso es de él. Y nosotros, hasta que nosotros no nos revoltíamos aquí. Oye bien, hasta que no nos revoltíamos aquí. Y lamentablemente no se quería sangre. Pero mira, Abinader la está buscando. Hasta que no nos revoltíamos. Porque Abinader es tiempo de decirle a la ONU, yo quise, pero ellos no se dejan. ¿Me entiende? Él puede decirle, mire, nosotros quisimos y Leonel reunirse con Abinader y Danilo también. Y a la ONU y decirle, mire, yo quise, pero es que esa gente no se dejan. No hay forma. Ellos pueden hacer eso y todavía tienen tiempo de no tener que derramar sangre en este país. Ellos pueden hacer eso. Ustedes ven que no se puede con ellos. Simple y llanamente. Mire, yo quise, pero no se puede. Que ellos no se dejan ayudar. Y punto. Porque él no puede pretender que nosotros salgamos a la calle a matarnos o que él tenga que mandar a la Fuerza Armada y la policía que nos maten a nosotros. Porque eso es lo que yo estoy mirando. Y yo se lo digo, yo estoy dispuesto a todo. Salvador, te voy a aportar algo ahí y Ana, que tiene mucho conocimiento, que me corrija. No hay una batalla que no sea librado, que no sea con sangre. Todas las batallas se libran con sangre. Entonces, tú el que quiera una guerra o una batalla sea un mártere, empiece usted. Usted compre una pitola, una vaina y comience. Ya usted sabe, sea un mártere, que la patria y el país se lo va a agradecer en un futuro. Yo le aporto a cualquiera que quiera que haya una batalla que sea un mártere. Porque no se le da una batalla sin sangre. Yo estoy dispuesto a todo. Yo no me quedo en mi casa, yo no me quedo sentado de mano. Porque yo soy un hombre. Veloz, no es cuestión del mártere, es cuestión de toda la población que en un momento determinado se va a salir a las calles. Veloz, no es un mártere, es una población, todo un país. Una población, si yo caí, caí. Si yo caí, caí. Y no hay problema, pero caí por una causa justa. Porque yo prefiero morir de pie y no vivir de rodillas como estamos viviendo los dominicanos. Salvador, mira, te voy a decir una cosa. Sí hubo un país que no necesitó la sangre. ¿Se recuerdan la historia de Gandhi en la India? Exacto. Gandhi lo sacó a los ingleses. Por eso fue que de ahí salió la palabra. ¿Cuánto duró preso? ¿Cuánto duró preso? Sí, duró preso varios años. Pero sí lo derrotó. ¿Por qué? Porque el pueblo apoyó a Gandhi y cuando un pueblo se alza, un gobierno tiembla. Sí, pero yo le voy a decir algo. Este problema con nosotros, con los haitianos, no se le puede dejar las cosas solamente al gobierno porque lamentablemente el gobierno no está haciendo nada. Yo le voy a decir la verdad. el gobierno, no, escúchame, el gobierno está haciendo, pero todo en contra del dominicano es lo que está haciendo. por el contra. Exactamente, porque a lo mejor él está recibiendo dinero también por tener todo el premio. Pero mucho, pero mucho, mucho, disfrazado de que le prestamos. Grajoso, pero por eso yo le aconsejo a los dominicanos que tienen que empezar a abrir los ojos, comenzar y almacenar desde ahora porque lamentablemente es el pueblo que va a tener que salir a batallar con este problema. Yo le estoy diciendo, vayan al monte más cercano, es como cuando usted va a comprar un ticket que le dicen vaya a la, que si yo quiera más cercana, vaya al monte más cercano y detenga, ubique una mata de naranja o de guayaba y corte un garrote y tenga la baja de la cama porque esto es que se va en la boca y se va en la boca. Así mismo, yo se lo vivo diciendo a los familiares míos, muchos también, claro, con eso porque tarde o temprano se va en más una porque ya la gente está muy alta. No, no, no. Te voy a decir algo. Aquí, aquí sube gente como veloz, yo creo que tú me vas a llamar tú puedes empezar escúchame veloz, sube gente como veloz a decirnos que debemos ser pacifistas, que ahí está José Rodríguez, que debemos, mentira, los aqueados no están haciendo sus planes ellos y todo el mundo sabe cuáles son los planes macabros de esa gente. Ellos están haciendo sus planes, calladita, ellos lo están haciendo. Yo no hablo de pacifistas, yo estoy diciendo que un día tienen que empezar. El dominicano no puede quedarse de brazos cruzados, tenemos que hacer nuestros planes también. Exactamente, porque mira, un por supuesto, porque un por supuesto, los que estamos para acá, para el extranjero, como yo que estoy para acá, que yo le digo a los familiares míos, salgan a comprar armas, armense, necesitan tanto, pues miren, ahí hay tanto, armense, porque se va a armar la cosa, porque lamentablemente uno no está allá, porque yo misma si había estado allá, yo me había ido con grajoso a hacer huelga para donde quiera porque a mí me duele lo que está pasando en mi pueblo, en mi pueblo. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? Va a llegar el momento. Va a llegar el momento. Chicos, yo estoy aquí, yo estoy aquí, ya yo tengo mi palo guayaba. Oye, grajoso, hay un grupo, la mayor nacionalista está aprovechando de la gas, sacando dinero, generando escogias. No, 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 eso es mentira. Yo estaría teniendo dinero con ustedes solamente si tienen unión, no tienen unión entre ustedes así que no tengo miedo de ustedes. ¿Y ustedes están unidos? En división ustedes no pueden lograr ni una mierda. ¿Y si ustedes están unidos, si están unidos ustedes? Vamos a hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Y se están matando con otros? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a matar a nosotros? Pero para que en Haití no... La nacionalista está aprovechando de la diáspora, sacando dinero. Chicos, tú no vas a Haití, tú no vas a Haití, no por temor a un ruso ni un alemán, es por temor a tu propia gente que te asesinan para personas que tienen un buen argumento que está hablando bien de usted y le dicen haitiano. ¿Quién me habla? Ellos se unen para hacernos daños. Adelante, Carmen. Fíjate, yo creo que la cuestión no está enradicada en que tú me dices y yo te digo, tú me insultes y yo te insulto. La cuestión es tomar conciencia, conciencia del pueblo haitiano. Oye lo que no pasó a nosotros. Yo soy parte de una iglesia. Y en la iglesia aparte, en los ruidos, por favor. Sí, cuando el terremoto de Haití, muchos dominicanos fueron a adoptar y la iglesia también amparó muchos haitianos que quedaron huérfanos. ¿Qué pasa? Hubo una niña que fue adoptada por una de allá de las feligreses y esa niña era muda, no hablaba con nadie. Entonces, nosotros le dijimos a ella que por qué ella después, a partir del tiempo ella fue cambiando su actitud y le preguntamos y tú sabes lo que nos contestó ella. Lo que pasa que en la escuela de Haití me infundan de que la tierra de ustedes, los dominicanos, es de nosotros y que nosotros tenemos que odiarlo a ustedes. entonces para mí el dominicano era el diablo, era malo. ¿Qué dijo eso la niña? Eso la niña. Entonces, señores, es de ahí que empieza la educación, la mala información del haitiano. De ahí es que se genera eso. No lo enfocan desde la escuela. No lo enfocan a amar. No es Ana. Dame un segundo, chico, dame un segundo. No lo enfocan a amar a su país porque patria nada más es decir patria. No, patria es construir, patria es forzarse, patria es que si yo me voy de ella no es para vivir mejor yo. Si yo me voy de ella es para hacer por ella. Como dijo la señora que la aplaudí. En realidad eso es lo que uno tiene que hacer es contribuir, siempre dejar, siempre dar, dar amor, dar dinero, dar lo que tú tengas, pero dalo en función a tu patria, en función de que crezca. Pero no es que yo me voy a estar comiendo. Me vas a disculpar, pero aquí hay más de 100 personas escuchando esto. Yo creo que tú me respetas esa experiencia con esa niña para que la gente que está aquí escuche. Por favor, y escúchame. Repíteme esa parte y yo creo que la gente la escuche. Sí, ella no dijo que desde la escuela lo enseñan a odiar a los dominicanos y que le dicen que esta patria es de ellos y que le inculcan esa parte. Entonces, no lo dejan pensar en reconstruir su país. Se han quedado en el pasado de una historia. No se han quedado en reconstruir su país porque la educación es de la ignorancia que le otorgan en la escuela. ¿A qué le hicieron una universidad? ¿Y dónde está? ¿Qué han hecho con la universidad? ¿Qué le hicieron? ¿La debarataron? Le cambian el nombre. ¿Y le cambian el nombre? ¿Viste? Entonces, eso es forjado por la misma educación que implementan ellos y eso no es así. Patria construir, Patria dar amor, Patria E. Vamos a ser lo bonito, no ser desprendedores, no desbaratar, no matar. Ese odio se crece con ellos y ellos son buenos porque si tú tratas a la haitiana, que había una mujer trabajando de haitiana y esa señora era chulísima, pero la hicieron salir, ¿me entiendes? Entonces, uno aún así, aún así consciente, oye, uno aún así consciente de que dicen quién es esto, qué es esto, uno sigue creyendo en ellos, pero ya no porque vemos que la invasión que vamos a tener está sucediendo, es una invasión pasiva y muy peligrosa. Oye, nosotros hablando, bla, 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 no, es haciendo estrategia y haciendo lo mismo y unirnos. ¿Te puedo aclarar algo? ¿Ya tienes tu palo de guayaba cortado? No, 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 real, no, real. No, risa. yo sé que sí, por eso que le estoy diciendo que se puede aclarar. Comprar media libre clave y clavársela a un palo de guayaba por otro lado, que le saca la punta y tíelo abajo a la cama porque ese pleito va pronto. Créame que sí. Yo lo sé, yo lo sé, eso viene rápido. Ana, me la quiero decir lo que me enseñaron en el colegio sobre de los dominicanos. Voy a ser muy sincero con ustedes porque siempre lo soy. A mí, como como estudiante siempre me enseñaron que nosotros tuvimos diferencia con rubrica dominicana, peleamos mucho con rubrica dominicana, pero nunca me enseñaron que tengo que odiar a la república dominicana porque la educación de nosotros no nos enseñaron eso, pero sí, nos enseñaron que allá a una parte que está en la república dominicana es un pedazo de tierra que es de nosotros y siempre, no te voy a mentir, siempre tengo ganas de recuperarlo y lo vamos a recuperar. la república dominicana, chicos, lo está esperando, vayan por ahí. Lo vamos a recuperar, lo vamos a recuperar, chicos. Oye, pero lo vamos a recuperar, chicos, el día que tenemos esa fuerza de armas, así lo vamos a recuperar. lo vamos a recuperar, yo no digo todo, yo no digo todo, porque ustedes ya pelearon por su tierra, si tienen su pedazo de tierra, lo respetamos soberanía, pero lo que no pertenecen el pedazo quiero pero se tiene que devolverlo y lo vamos a recuperar la tierra de donde está en puerto príncipe que la banda se la han robado ahí es que tú tienes que la recuperar me voy a bajar para que suba veloz también veloz dime está viendo porque con esta gente no se puede ser pacifista con la madre no por lo que hay que darle a lo mismo eso mismo con go que suben a hablar y parate pero es lo que yo te digo mira es gracioso lo mejor que no puede decir que hay una isla hay un pedazo de república dominicana que le pertenece ahí da demostrar que ellos son unos cobardes porque no van por ellos que lo cojan por eso te está diciendo que el día que superamos el momento que estamos pasando llegando aquí va poco a poco y lo vamos a recuperar un segundo de un segundo veloz ve porque te digo que esta gente no se puede andar con discurso bonito gente que hay corta palo de guayaba y salir un día barrio por barrio un palo guayaba con muchos clavos metidos y salir casa por casa esta gente no se puede andar con discurso bonito que tienen en su mentalidad o yo me lo hice de claro ahí que esta parte le pertenece y que lo va a recuperar a chico damos un segundo yo lo invito yo lo invito a que recupere lo de ellos que vengan que lo lo hago